Llegaste con la primavera y me cambió la suerte Las rosas nunca florecieron como al conocerte Un beso me dejó callada, todo pasó tan de repente Y aunque era alérgica al amor, tú fuiste diferente Juramos que era para siempre, se acabó el betano, maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan al cienfierro noviembre Y por si vuelves, vuelves, despierta te estaré esperando por si algún día vuelves La noche fuera está vendida por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero no se echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera que por mí tú vuelves No tengo que explicarle a nadie si nadie me entiende Si tengo que vivir llorando, de llorar se aprende La gente piensa que estoy solo, pero tú estás aquí en mi mente Y es que es tan grande lo que siento, que así es suficiente Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan al cienfierro noviembre Y por si vuelves, vuelves, despierta te estaré esperando por si algún día vuelves Yo sé que vuelves, vuelves, despierta te estaré esperando por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero no se echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Y si no vuelves, no me arrepiento ni un segundo de darte mi vida Serás primero y último amor, no se echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto por esta canción Yo sé que tengo la razón Y pongo en pausa el corazón Porque yo sé que vuelves Yo sé que vuelves, vuelves, despierta te estaré esperando por si tú te pierdes